Busco por las calles Te regalo una flor del color del mar Volverás a oler el cielo, sí Volverás a ver nacer un mundo nuevo La vida es bella, da igual si no lo beses por tus penas de ayer Si le dejas al sol mojarte con los sueños de hoy Volverás a caminar con esperanza, déjate llevar Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella Mírate en el cielo, camina, te espero, la vida es bella 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 La vida es bella, la vida es bella, la vida es bella